Tenemos tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. El primero involucra a los magistrados del tercer tribunal colegiado en materia penal del Sexto Circuito en Puebla, donde están los magistrados Arturo Gamaliel Ruiz Jiménez, Armando Mata Morales y José Luis Moya Flores. Y aquí el beneficiado es Javier N., que fue progresado por feminicidio de su expareja Cecilia N., esto en mayo del 2022 en Puebla. El tribunal, el 22 de febrero, otorgó un amparo a Javier N. contra la negativa de dar trámite a su solicitud de sobreseguimiento del delito de feminicidio por parte del juez de control, decretada el 27 de junio del 2023. De acuerdo con el colegiado, la negativa de darle trámite a su solicitud de sobreseguimiento afecta su libertad personal y trastoca sus derechos constitucionales, aclarando que en este caso el efecto de un sobreseguimiento sería una sentencia absolutoria. Sin embargo, el día 7 de marzo del presente año y en cumplimiento de lo ordenado por el colegiado, el juez de control dio trámite a la solicitud, pero ratificó la improcedencia del sobreseguimiento en favor.